Hoy se cumplen 15 años de la aprobación de la Ley de Lucha contra la Violencia, de género la violencia hacia las mujeres en nuestro país, que es fruto de la sensibilidad del compromiso del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero es fruto también de una lucha incansable de millones de hombres y mujeres en España. Y 15 años después, con la aparición de negacionistas que quieren blanquear ese terrorismo machista que se ha cobrado más de mil vidas en nuestro país, que ha dejado huérfanos a muchísimos niños y que se ha cobrado la vida también de otros para hacer daño a sus madres, es fundamental volver a reivindicar con fortaleza que no están solas, que la lucha es de todos y de todas y que España avanzó hace 15 años en una España más digna, que protegiese a sus mujeres y que 15 años después no vamos a dar pasos atrás. Por una sociedad mejor, todos y todas tenemos que seguir dando pasos adelante. Gracias.